Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros y de Finanzas. Lo que voy a hacer es introducir el caso, el caso relativo a mercados financieros. Podría analizar muchas cosas, pero bueno, como luego iremos viendo en otros módulos, elementos adicionales, aquí me he centrado simplemente en dos mercados financieros. Por un lado, mercado de divisas y por otro lado, cobertura de mercado de divisas. La idea, por lo tanto, va a ser plantear coberturas de divisas con opciones, opciones financieras. Inicialmente habrá un caso que es una cobertura con opciones estándar. Muy importante, aunque en el e-book no hemos visto las fórmulas para calcularlo, se os da, para calcular el valor de la prima. Se os da esa fórmula, lo fundamental es que se os dice cómo se puede introducir en una hoja de cálculo para las diferentes aproximaciones especialmente a lo que es una distribución normal por medio de polinomios muy sencillos. Esto lo tenéis que introducir en la hoja de cálculo y en función de las coberturas propuestas, calcular el valor de las primas para la cobertura de riesgo de tipo de cambio implícito asociado. Luego se da una cobertura medida entre un rango y ahí tenéis que proponer diferentes estrategias de cobertura. Y finalmente, se os plantean, o se os introduce un concepto que es el de collar. Se os introduce lo que es un collar y se os pide que hagáis una valoración de algún caso específico. Como veis, el caso no es sencillo, tenéis que ser muy cuidadosos, sobre todo tenéis que introducir lo que es la fórmula de valoración de las opciones call y put sobre divisas tal como aparece al final del apéndice del caso, a través de una aproximación polinómica para las variables que aparentemente no podemos calcular, pero que se puede calcular. Es un ejercicio, simplemente lo que hay que hacer es cómo trasladar la fórmula a una hoja de cálculo vía aproximaciones polinómicas y seguirlo tal cual aparece en el libro. Y luego, bueno, a partir de que tengamos el caso de la opción, lo que es una opción estándar, prim-vanila, se os pone algún caso adicional complementario. Bueno, espero que os haya valido esta introducción para poder resolverlo. Pero por favor, muy importante, introducir correctamente la fórmula de valoración de Garman-Kolagen en lo que es vuestra hoja de cálculo, para así poder hacerlo adecuadamente.